Ahí te escucho, Dieguito. Ahora sí, pa. Muchas gracias, Diego, por estar hoy. La verdad que un lujo tenerte en la previa de la Eurocopa. Escúchame, ¿dónde estás? En Nápoles. ¿Por dónde vivís ahí? No me digan la dirección, pero si querés decirme más o menos geográficamente dónde estás. Ese minuto del centro, un poco más alejado, digamos. Zona, la zona de las playas. La zona de las playas. Sí. Más yendo como para el lado de Piano Di Sorrento o más como para el norte? Otro lado. Para el otro lado. Sí, sí. No conozco esa parte de... Para ir al San Paolo, ¿no? Tenés que ir como por el... Bordeando la costa para el norte, ¿no? Mirá, el San Paolo... Bueno, el San Paolo, el Maradona. Sí, ahora digo Armando Maradona. Es en el centro de Nápoles, en Furigrota. Entonces depende de dónde vos llegarías. Porque, claro, si llegás de mi casa es oeste. Si llegás del otro lado es sureste. Va, va bien. Bueno, Diego, justo estábamos hablando... ¿Cómo, cómo? ¿Estuviste acá? Estuve, sí, sí. Fui, pará, porque me toca el timbre. Nah, esta gente... Estuve en Nápoles seis veces, creo que debo haber ido. Dos veces me quedé por la zona de la Marina, que había unos departamentos muy lindos que alquilaban. Y después, bueno, me he quedado más en la parte del casco histórico. Pero los días... Cada día que fui a Nápoles, fui a ver al Nápoles. Entonces era un quilombo. Yo no... Ya la segunda vez que fui, ya me avivé. Dije, voy temprano porque se vuelve todo un caos. Por lo menos para ir en auto. Claro, claro. No, igual acá la pasión es comparable a lo que pasa en Argentina. Porque... Pero no es en toda Italia. Nápoles es una ciudad particular. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, ahora se juega... Porque una cosa es cuando se juega el calcho, que se juega la Serie A. Ahora, cuando llega una competencia como la Eurocopa, ¿sigue también siendo más fanático el napolitano que el resto de Italia? ¿O ahí se equipara un poquito? Son como que le dan bola a todos al fútbol. No, mira, a ver, hay que hacer un par de distinciones en el sentido de diferencias. Bueno, el napolitano cuando juega el Napoli, acá se para la ciudad. O sea, el napolitano es hincha del Napoli. El napolitano verdadero, ¿sí? Pero cuando juega la Selección, por ejemplo, ahora juega la Selección, ¿no? No hay tanto interés en el sentido que nosotros somos napolitanos. O sea, nuestro equipo es el Napoli. Después de la Selección es algo que viene después, pero mucho después. ¿Vos qué edad tenés, Diego? Yo tengo 34. Ah, no llegaste. El 90 vos lo viste chiquitito. No, 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 no lo llevaste. No, no, ya era... Tenía cuatro años. Tenía cuatro años. Y eso yo lo vi mucho en documentales, capaz. O lo he visto en cosas que sean videos, notas. Que se contaba que, bueno, que en el caso del 90, Nápoles directamente hinchaba por Argentina. Antes que por Italia. Sí, pero eso es claro. O sea, yo no te digo que acá en Nápoles estamos esperando más la Copa América que la Eurocopa, pero... Pero casi. Pero casi. O sea, no, pero sí. Bueno, en este equipo jugaba mi viejo. Entonces mi viejo era como... El más de la historia de siempre de Nápoles. O sea, hoy, por ejemplo, si juegan Italia con Bélgica, por ejemplo, capaz mucha gente si gana Bélgica con dos goles de Mertens, estamos contentos. No, no, es increíble. El napolitano es... Te diría que... Porque todos dicen el napolitano es lo más parecido al hincha argentino. Y yo creo que es mucho más fanático que el hincha argentino. Yo lo dije. Yo lo he vivido allá. Y no puede ser que un equipo como el Nápoles, como decís vos, hinche más por cosas que tienen relatividad con su equipo. Yo creo que, por ejemplo, van a hinchar por Insigne. No sé si van a hinchar por Italia. O sea, van a estar pendientes de que juegue Lorenzo. Claro, para mí, en 40 minutos juegan Insigne, Di Lorenzo y Meret. Los otros son la otra parte del equipo, pero si Italia gana 1-0, me da placer... Bueno, igual hoy jugamos con Turquía, así que imaginate. Yo, en la Eurocopa, es normal que soy un hincha de Italia. Pero si ganamos con un gol de Lorenzo, es distinto. Yo todavía no vi la formación. No sé cómo arranca, pero... ¿Lorenzo va de titular? Claro, va de titular. Entonces, otra cosa. Ahora, Diego, contame. A mí me interesaría saber... Vos naciste en... Tiene que ser así los 11 titulares. Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini y Emerson Palmieri, Giorginio, Locatelli, Varela, Insigne, Berardi y Móvile. Chiellini, yo lo que no puedo creer es cómo Chiellini todavía sigue siendo titular en la selección. O sea, no por el nivel, sino por la edad. Chiellini es un tipo... ¿Cuánto tiene? ¿38? ¿Cuánto tiene? ¿Debe andar por ahí? 37. ¿Andaba ahí? O sea, Chiellini, un central de la puta madre, ¿no? Pero me parece que... A mí nunca me volvió loco. Es un pegador, es un defensor, no sé, comparable con... No sé con quién compararlo. El estilo de juego se parece mucho a Samuel, pero es distinto. Samuel era mucho mejor. No, bueno, obviamente, para mí es otra cosa. Aparte, vos mucho no lo debés creer porque siempre fue de la Juve, así que Chiellini siempre fue de la contra. ¿Qué te puedo decir? Del lado equivocado, ¿qué te puedo decir? No todos podemos ser buenos, o sea, perfectos. Ahora, yo tengo una pregunta. Porque vos, yo te escucho hablar y ahora parecés argentino. Yo me imagino que después, cuando hablás, en la calle Elma, sos napolitano. Y cuando pasó lo de Higuaín, vos... Se caga risa porque se viene una situación encontrada. Porque vos estás... Te pasó lo que... A ver, yo no nací en Nápoles, soy hincha del Nápoles, pero no nací allá. Y no vivo la locura que se vio. Que yo encima fui, justo en el viaje que fui yo, en uno de los viajes que fui, hacía dos meses que Higuaín se había ido a la Juve. Y las calles eran, pero, un odio. Había, pero, me quisieron meter una camiseta de... En un oficial, en un store oficial, me quisieron meter la camiseta estampada de Higuaín y me la cobraba 50% menos. Se pensaron que era turista y me la van a meter. Pero había un tipo que tenía un puesto de cosas que vendían en una de las calles de la Estradini y se puso la camiseta de Higuaín como de alfombra y se limpiaba los pies. Y yo decía, falta... Mirá, me cuesta, pero voy a ser sincero. Mirá, yo con Gonzalo, cuando estuvo acá en Nápoles, tuve una buena relación. Yo iba muchas veces a ver los entrenamientos. Él conmigo siempre se portó 10 puntos. Con el hermano también, con Nicola también, se portó siempre muy bien. Pero, a ver, hay que... La gente tiene problemas a dividir la parte fútbol de la parte hombre, ¿no? ¿Está bien? Yo, humanamente, como hombre, no le puedo decir nada. Es un pibe bárbaro. A mí, conmigo se portó siempre de 10. Como futbolista, lo banqué porque los mundiales, el fútbol errado, estas son estupideces que dice el que nunca jugaba al fútbol, ¿está bien? O yo, futbolísticamente, te digo, fue el jugador que más putié en la cancha. Pero esto es fútbol. O sea, jugaba con mi equipo, eligió irse al equipo peor del mundo y para mí era uno más que tenía esta camiseta... A mí me da asco la camiseta de la Juventus. ¿Qué decirte? Y cada uno que... Yo no me la... Por 10 palos verdes. O sea, sos un tipo muy fanático. O sea, a pesar de haber sido... Porque lo raro en lo que te pasa a vos, Diego, que está bueno lo que decís, generalmente cuando vos hablas con un jugador de fútbol, el jugador de fútbol trata de como de excluir al hincha, ¿entendés? Te hablan desde el fútbol y te hablan desde... Pero no te hablan de pasiones. No te hablan de, mirá, yo lo sentí así, yo lo sentí así, yo amo este club. Es como que vos estás dando la visión del hincha, del hincha del Napoli, que le puede gustar o no le puede gustar al resto. No, está bien, o sea, eso es seguro. Yo soy hincha del Napoli, yo nací hincha del Napoli. Yo fui a ver el partido, fui a ver el Napoli por primera vez cuando tenía 5 años. O sea, hace 30 años que voy a la cancha. Y te repito, yo no tengo nada en contra de Higuaín como persona. Tampoco como jugador por la selección, como jugador por los clubes. O sea, yo agradezco lo que hizo con el Napoli, pero después se equivocó para mí. Se fue a la Juventus y se equivocó. O sea, yo no... A ver, Higuaín acá era el jugador que el hincha del Napoli amó más después de mi viejo, ¿está bien? No tenía ningún sentido irse a este equipo. De últimas, te querés ir al Atlético a todos los equipos del mundo. A estos no, porque sabés que lo lastimás al hincha haciendo eso. Después, lo que pasó entre él y el presidente, estas son cosas que saben ellos. Y yo ni quiero entrar porque, viste, no sé las cosas, así que no voy a opinar. Pero, no sé. Para mí, si te vas del Napoli, si jugás con el Napoli, vivís la cancha, vivís esta camiseta, te pones esta camiseta, no te podés ir a la Juventus. Eso que vos decís, bueno, es muy del hincha napolitano. Yo acá lo comparé con lo que pasó con Mauro Zárate cuando se fue de Vélez a Oca. Que, como decís vos, Mauro era de los últimos ídolos que había sacado Vélez, que había prometido quedarse en Vélez, que esto, que lo otro, bueno, y termina yéndose a Oca. Y el hincha de Vélez, ultra dolido, hasta sacaron gigantografías de él. Había gente que se lo tatuó, que se tapó el tatuaje, todo eso. Pero, justamente, yo creo que, a verlo, si vos lo hacés en otro club, lo hacés en España, yo creo que a ellos les chupa medio un huevo. O sea, no viven el fútbol de la misma manera que el napolitano. Entonces, capaz que se van del real. No te creas, o sea, la traición es traición. Hablo de traición futbolística. Sí, sí, sí. Siempre lo he dicho. No hablo de las personas del ser humano. Hablo de traición futbolística. Para mí fue una traición. Yo, si a mí me preguntabas, bueno, se va a Higuaín, ¿qué te puedo decir? Se va al Arsenal, o se va a otro equipo. Bueno, me dolía, pero no como me dolió que se fue a la Juventus. Sí, sí, el título de Il Traditore, como quedó en Napoli. Una lástima. Ahora, vos me decís, fue más ídolo que el Pocho Lavesi. Sí y no. Bueno, a ver, en el sentido... El Pocho, que estábamos subiendo, estábamos teniendo un mejor equipo, y el Pocho nos ayudó mucho. Higuaín vino acá como el estrella que tenía que ayudarnos a ganar el Scudetto. Y bueno, digo, el Scudetto, este año que él se fue a la Juventus, este año este Scudetto la Juventus lo roba en una manera clara, con el quilombo de Juventus-Inter. Lo que pasó, la falta de Pjanic, que el árbitro estaba cerca y no le cobró la segunda amarilla, ya iban perdiendo. Pero, a ver, esto también ayudó a alimentar el odio hacia Higuaín. No justifico odio porque, viste, para mí esto es fútbol y nada más. No sé, a mí me hubiese gustado que si se tenía que ir, se podía ir a otro equipo. Yo coincido con vos en eso. Y después, obviamente, separo tal cual lo que vos decís del jugador de la selección argentina, que es otra cosa. Ahora, Diego, ¿se puede decir entonces que vos capaz hinchás más por la selección argentina que por la selección de Italia? ¿Te importa más la selección argentina que la selección de Italia? ¿O te chupo vos también? No, no, olvídate. Yo soy hincha de la selección argentina. Así que ahora no me pueden decir más nada porque antes, viste, me decían, bueno, pero vos sos Tano, no. Ahora tengo pasaporte argentino, así que no me rompen más las pelotas sobre esta cosa. Tengo pasaporte argentino también, no, me interesa mucho. Yo sigo la selección, sigo el fútbol argentino, miro los partidos de River siempre. Por eso, no, me interesa mucho. Diego, ¿vos tenés buena señal ahí donde estás? Sí, sí, perfecto. A veces se te entrecorta. ¿Dónde fue el primer club que jugaste vos? Yo hice todas las inferiores en el Napoli. ¿Y no llegaste a primera? No, porque cuando me tenía que ir de pretemporada con el Napoli, con primera, el Napoli quebró. ¿Y qué pasó? Esa historia como que nunca quedó muy clara. ¿Qué pasó con el equipo? Quedamos todos libres. Ah, eso fue una locura. Sí, cuando un equipo se va al quiebre, todos los jugadores se quedan libres. Qué mala leche que tuviste en eso. ¿Y tu carrera por dónde siguió después? Que ahí sí jugaste en primera. No, 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 nunca volví a jugar. Me fui al Genoa, después me fui para acercarme a mi casa, me volví, bajé de categoría y, viste, bajar es un segundo. Subir es imposible. ¿Y qué jugaste? ¿Serie B? No, no, jugué la C, la D y la Echelenza. Y después sé que jugaste fútbol playa también. Sí, sí, jugué con fútbol playa. Ahí jugué como 75 partidos con la selección italiana. Jugué, gané un Scudetto con muchos pibes argentinos en el equipo, con Federico Hilaire, Marcelo Salgueiro y Luchano Franceschini. La verdad fue lindo jugar al fútbol playa porque es un deporte muy lindo. Uno que jugó fútbol playa, que en realidad, amigo mío, Franco Zuculini. Franquito Zuculini jugó fútbol playa. Claro, sí, sí. Allá en Italia, ¿dónde jugás ahí en Italia? Viste, muchas de las playas son de canto, no de arena. No, no, pero a ver, acá en toda la ciudad de mar, acá en Italia tienen playas. O sea, por ejemplo, todas las costas, San Benetexto del Tronto, Viareggio, Líneano Sabiadoro, el sur, Catanzaro, en Sicilia, Catania tiene playas. En Sicilia y en Messina también. En Napoli no tiene, tiene todo piedra. No, en el centro sí, donde vivo yo acá es toda arena. Ah, esa parte nunca la conocí. ¿Has vivido acá en Argentina, Diego? Sí, cuando estuve bailando. Ah, cierto. ¿Y dónde estabas acá cuando te viniste? En Palermo, la primera vez. Y después me mudé para Puerto Madero. ¿Qué preferís, Argentina o Italia para vivir? A ver, yo volví porque mi señora quiso volver. Extrañaba a la familia, si no yo no volvía. Pero igualmente, a ver, yo acá tengo toda mi vida. Tengo el trabajo, tengo mis amigos de siempre. Pero yo estuve muy bien en Argentina, o sea, yo no me quería ir. No, no, porque acá la gente dice, no, en Italia, obvio, Momo, en Italia, en Italia. Yo, a ver, Italia me encanta. O sea, si yo no tendría que, o sea, tengo que elegir. Y me dicen, no puedo vivir más en Argentina. O te tenés que ir porque no hay laburo. O lo que me haga sea, yo elijo Italia o después Barcelona de España. Y después no me imagino en otro lugar. Yo estuve bien en Argentina. Yo no te puedo mentir. No te puedo decir que estuve mal. O que la pasé mal. No, la pasamos muy bien. Pero, por ejemplo, ahora yo tengo un trabajo acá. Trabajo todos los días. Y no me quiero ir. Porque, viste, mi vida está instalada acá. Pero mañana pierdo el trabajo. Y tengo que elegirme a Argentina. Eso es lo que yo a veces, viste, hablo con la gente. Una cosa es mucho lo que se habla, mucho lo que se dice. Y no se dan cuenta de que Argentina es un país, para mí, no solo es hermoso, sino que culturalmente, si bien tenemos un montón de cosas de mierda, tenemos un montón de cosas muy lindas y que hacen que el argentino sea un... Pero, Momo, las cosas de mierda las tenemos todos, ¿eh? Olvídate. Totalmente. No te creas que en Italia está todo perfecto. Al contrario, en Italia hoy vivimos una... Hace 15 años que vivimos una situación terrible. Más en el sur, acá. ¿A qué te referís, Diego? Situación del país. Hay poco trabajo, se pagan un montón de impuestos. A eso. Vivimos una situación terrible desde el punto de vista económico y político. Pero, bueno, tampoco estamos en problemas como muchos otros países. Sí, a mí algo que yo he conocido un poco los suburbios de Nápoles, lo que pasa es que a veces se confunde que a un país está muy mal económicamente, o mal económicamente, cuando hay villas miserias y demás. Es cierto que en Italia no vas a encontrar el tipo de villa que vas a encontrar en Argentina, del rancho con techo de... con piso de tierra y cosas, pero la pobreza a la vez igual. Hay... no es... tampoco es la miseria como acá. Pero, como decís vos, yo lo que sí no conozco tan el día a día del italiano, sé que no está fácil conseguir trabajo porque tengo amigos allá y hay mucho trabajo en negro. El sueldo... lo que tiene de bueno Europa en algunos aspectos, y en la gran mayoría de los países, es que vos ganando 1.000, 1.500 euros vivís bien. Ahora tenés que tener laburo para ganar esos 1.000, 1.500, y más si no tenés, por ejemplo, si no tenés papeles de... Pará, pará, 1.500 euros, tenés que estar solo. Si tienes una familia, ya no te alcanzo. ¿Con cuánto vive una familia allá? Para mí, yo tengo una familia de dos hijos, y mi señora necesito mínimo con la casa que es mía, que me compré la casa, bueno, pago el mutuo, pero entre 2.000, 2.500. No, 2.500. Imagínate, si lo comparás con la plata en Argentina, 2.500 euros, ¿cuántos son ahora? 500.000 pesos, 600.000 pesos. Mirá, nadie gana esta plata en Argentina, o muy pocos. Muy pocos ganan esta plata en Argentina. Por eso, por eso. Es muy... En Italia, por la moneda, por el euro, no está caro, pero tampoco es barato vivir acá. No se crean que un joven de 20, 22 años no existe en ningún lado de Italia que un joven de 20, 21 años gana 1.500 euros por mes. Olvidate, olvidate. Ganan todos 500, 600, 700 euros que no te alcanzan ni por dos semanas. Jodido, o sea, no está tan fácil como todos creen de me voy a laburar y lavo copa y qué sé yo. A ver, ahora acá en Italia explotó el pádel, así que hay muchos argentinos que están viniendo acá a jugar al pádel y están ganando bien, pero a ver... ¿Jugar al pádel? Acá juegan todos al pádel. No, ni se me había ocurrido. Acá juegan todos al pádel. Yo estoy jugando, yo entreno todos los días, me está gustando mucho a mí el pádel. A mí, por ejemplo, yo cuando terminé de jugar al fútbol hace dos años, me dediqué un poco al pádel. Un año y medio. Me dediqué al pádel, ahora hago torneos. En un torneo llegué a cuartos de final también. Y me estoy divirtiendo. Acá mucha gente juega al pádel. Mirá, no sabía. Esa que tiraste, creo que nadie la sabía. Ni en puta vida no hubiéramos imaginado que el pádel era como un deporte que encima dejaba plata. Porque sí, como para practicarlo y demás, puede ser muy lindo, pero capaz que no te deja bumando. No, pero a ver, acá en Europa el pádel es... Bueno, no sé si vos seguís o entendés de pádel, pero acá está el Word Paddle Tour, que juegan jugadores que facturan millones de dólares. No es joda. O sea, en España hay muchos jugadores que facturan mucha plata. Es un deporte que explotó acá en Europa. Qué loco, boludo. Nunca me hubiera imaginado ese dato que me tiraste. Tomás mate? Yo me veo tomando mate y no te pregunté. ¿Tomás mate o...? Sí, tomo mate. Más que nada cuando vienen mis amigos argentinos acá en casa tomamos mate, pero no muchísimo porque a veces me cae mal. Tenés estómago de caniche, como le decimos nosotros. Te cae como el culo. Perfecto. Ahora tengo que ser honesto, sí. Me cae mal. Pero no siempre, depende. Yo te iba a preguntar, porque siendo capaz un Maradona, siempre a cualquier persona que estuvo cerca de Diego, vos siendo el hijo. ¿Qué es lo más loco que te pasó en tu vida que vos digas no puedo creer que esto haya pasado? O sea, una situación loca que vos me puedas decir. Bueno, yo pasé por muchas situaciones que, bueno, me parecieron cosas de loco. Pero bueno, fuimos a jugar un partido en Marruecos y había muchos jugadores, viste, Rivaldo, los mejores jugadores españoles, Riera, Salgado. Viste, un partido de estrellas, ¿no? Sí. Yo fui, estaba mi viejo, estaba Canija, estaba Yala, estaban, bueno, todos. Y estaba mi viejo y la gente vino para ver a mi viejo, nada más. Entramos, termina el partido, entramos en el vestuario y, bueno, viste, nos organizamos para salir, porque, viste, nos bañamos y salimos con papá y la cantidad de gente. Había un nene todo con el vestido de Argentina, viste, con la camiseta número 10 de mi viejo ahí. Y, justamente, este nene no podía pasar, porque, viste, estábamos nosotros así, haciendo, viste, y lo tiran, viste. Y yo digo... Pará, 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 pará. Volvé que se cortó. Volvé a la parte que dijiste que lo tenían así y estaba el pibe afuera. Y estaba el pibe afuera, que no podía pasar. De repente, el padre, su viejo lo agarra y lo tira, así. ¡Pum! Lo tira. Pasó para arriba, viste. Y llegó con papá, que después lo saludó, viste, lo agarró, lo saludó. Pero, a ver, yo, la locura es una cosa increíble. O sea, imagínate que yo tengo un hijo de 3 años. Yo no lo tiraría. No lo revolvería. Por nadie. Por mi viejo y nadie más. No, no, totalmente loco. Y al nene que lo agarraron ustedes, ¿quién lo agarró? Porque voló el pibe y... No, voló. Se chocó y después, viste, se levantó. Mi viejo lo abrazó y después se fue, viste. Era un nene, ¿no? No sé, viste. Tampoco se quedó hablando con mi viejo, ¿no? Se fue, mi viejo lo abrazó y se fue. Qué locura. Estuviste en la última vez que tuvo tu viejo en Napoli. Creo que fue por la despedida de... ¿De qué jugador del Napoli era? Sí, sí. ¿Quién es? No, no. No fue una despedida. Fue que cuando fue ciudadano honorario, me parece. Esta fue la última vez. No, yo estaba seguro de haberlo visto en... Que incluso era un jugador que hacía la despedida. Sí, Ferraro. Ferraro. Que va con... Sí, pero esto hace mucho tiempo yo no estaba. Yo estuve acá cuando se hizo el espectáculo en el Teatro San Carlos de papá y después con la ciudadanía honoraria. Se la daban a tu viejo. Claro. Ahora, qué loco, ¿no? Porque en teoría tu viejo no podía entrar por los quilombos que tenía con el fisco. ¿Cómo? Tu viejo para entrar a Nápoles tenía quilombos con el fisco, por eso no iba tanto a Nápoles, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Cosa que después, viste, ahora hace un mes y medio salió la resolución y que era todo mentira. Ahora, qué manera de cagarle la existencia a tu viejo que podría haber ido a Nápoles a ver un millón de partidos, haber ido a recorrer. Imagínate, imagínate que a mi viejo le cagaron dos mundiales. Dos mundiales. Qué loco eso, boludo. Y que esperar a este momento para decir, ahora es inocente. Qué hijos de puta que son en algunos aspectos. Ahora, esto era hablando del fisco nacional, no hablando de Nápoles solamente. Hablando del fisco italiano. Sí. Era obvio. ¿Vos creés que era por una cuestión de bronca o fue porque...? Eso no lo sé, pero seguramente hicieron algo que no le tenían que hacer porque él era inocente. Qué grande, qué grande. Y qué lástima que ahora se lo reconozcan. ¿Te llamaron o algo por el tema de cambiarle el nombre al estadio? Sí, ahora van a hacer la presentación y va a estar presente. ¿Cuándo va a ser? No sé, todavía no tenemos fecha, pero sí lo van a hacer. ¿Y se habla de abrir para el público o todavía ni cerca estamos de eso? No, no, sí, 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 se habla. Se habla, por ejemplo, hoy Italia juega con el 15% del público en la cancha del Olímpico. Pero todavía estamos lejos de abrir los estadios al 100%. Sí, yo lo... Bueno, acá viste que se jugó el otro día el partido de Argentina con Colombia. También había, creo que era, sí, no sé si el 15% o un poquito más. Y eso que todavía estamos complicados acá. O sea, ¿allá te vacunaron a vos ya o no? No, no, no. Por ahora no, por ahora no. Ahora me tengo que, viste, acá te tenés que ponerte en una plataforma que, bueno, después te llaman. Todavía yo no me puse porque hice todos los estudios post-COVID porque yo a mí me agarró... Yo estuve internado, viste. Ah, ¿por qué? Sí, yo estuve internado. Imagínate que cuando murió mi viejo yo estaba internado. No sabía eso. Te agarró feo entonces, te agarró jodido. Sí, fue un desastre. Usted, el que no lo tuvo, no tiene idea de lo que es el COVID. Es algo increíble. Yo lo tuve dos veces, ¿puedes creer? No me mató, no me hizo mierda, digamos. Me hizo mierda dos días. La primera vez me cansé mucho. Y la segunda fue una pelotudez, pero sé que hay mucha gente que le hace estragos. Claro. Vos tuviste problemas respiratorios y eso, ¿no? Claro, claro. Por eso te tuviste internado. Yo estuve 15 días con máscara, sin poder sacarla. No, fue una mierda. La verdad fue algo que ni quiero recordar. Ahora, sin más, hablando de Copa Europa, Diego. ¿Candidato tenés algo? Faltan dos meses, empieza el partido. Ojo. Ya estamos, por eso. No, no, ya estamos. Quiero que me tires a algunos candidatos. Francia tiene el mejor equipo. Para mí, que tiene... Y Mbappé es candidato. No hay otra. Después, Inglaterra tiene buen equipo. Joven. Me gusta porque tiene un 9 muy bueno. Kane me gusta mucho. Italia, para mí, es candidato porque tiene un equipo importante. Después de tantos años volvimos a ser competitivos. Sí, es verdad. Y después, ¿viste? España tiene los primeros tres partidos que, no sé, puedo ponerme la camiseta de España y jugar yo, ganamos. Y después hay que ver entre Portugal, Alemania, ¿viste? Estos son los equipos. Pero para mí, candidato, candidato es Francia. Yo estoy entre un Francia y una Alemania. No sé, a mí no me termina de convencer Alemania, pero por supuesto tiene un buen equipo. Yo creo que Italia llega, ¿eh? Italia llega hasta el final. Después, a ver, tenés que ser buen equipo, tenés que ser duro, tenés que ser sólido, pero tenés que tener culo. Esa es la verdad, porque... También que te agarren la llave, claro, que te agarren llave espiola. ¿Me entendés? O sea, Italia ganó el Mundial del 2006, llegamos a semifinal sin jugar. O sea, Ucrania, Estados Unidos, Ghana, todos estos partidos, ¿viste? Australia, partidos así, ¿viste? Fácil. Y eso te ayuda, porque, ¿viste? Sin jugar, llegás a la semifinal. Después le hicimos ver cómo se juega al fútbol a Alemania y a Francia. En este Mundial. Pero bueno, jugar dos partidos buenos, ganarlos y salir campeón del mundo es conveniente. Bueno, Diego, te dejo la última. Vos sos hincha de acá en Argentina. De más grande. De Boca. De River Plate. Te quería pinchar un poquito. No, no, David. ¿Y tu viejo te la perdonaba esa? O sea, ¿no discutía nunca por el tema de cómo le saliste de River? A ver, salí de River porque, te cuento, porque, bueno, sacando a mi viejo, que fue el máximo ídolo de todos los nenes que le gustaba el fútbol. Imagínate el mío, mucho más. Pero mi gran ídolo fue Pablo Aymar. Y Pablito, yo le tengo un amor a Pablito. Después tuve la suerte de conocerlo. A Pablito lo amo yo. A ver, siempre fue mi ídolo. Y bueno, y Pablito jugaba en River. Por eso empecé a mirar partidos de River, River, River y nada. O sea, Pablo Aymar, sos el responsable. Hijo de puta, sos el responsable de que el hijo de Diego le haya salido de River. River, Pablito, me salido para vos. No, hijo de puta, no. Crack, decíle crack. Ahora, ¿sabés quién pensé que me ibas a decir? Porque fue el ídolo de unas, de varias generaciones, Enzo Francescoli. Pensé que me ibas a decir el Enzo antes que Pablito Aymar. Bueno, el Enzo es un ídolo, ¿viste? También, ¿viste? Como hincha de River, le tengo un cariño enorme por lo que hizo. Pero no, Pablito para mí fue algo maravilloso. Al principio todos pensaban que yo era hincha de River por llevarla contra mi viejo. Mentira, total mentira. Yo soy hincha de River y no tengo nada en contra de los otros equipos. Pero fue por Aymar. Y después vos me preguntaste si me lo perdonaba. A ver, yo nunca tuve un enfrentamiento, ¿viste? Porque yo solucionaba el tema diciendo, nosotros somos hinchas del Napoli. ¿Coincidimos en esa? Claro, claro. No, no, pero él sabía que yo era de River. Bueno, igual ahora con... Y ahí. No, nunca, nunca. Nunca me felicito por esto. Con Benja la pegó. Benja, por más que quisieron torcer ahí, Benja fue medio innegociable y le salió bostero. Qué bueno, qué te puedo decir. Che, Dieguito, no te quiero robar más tiempo porque sé que arranca el partido. Te quiero agradecer por haber estado acá, haber hablado conmigo. A cara de perro, haber sido honesto, sincero. Y siempre, bueno, es un gusto poder hablar con una persona como vos. A la cual no solo le tengo mucho aprecio, sino que desde la oscuridad medio te sigo. Y bueno, mandarte eso. Un abrazo y muchísimas gracias. Momo, gracias a vos, a ustedes. Para mí eso fueron 40 minutos de charla. La pasé muy bien. Y estoy disponible para volver a charlar con ustedes de fútbol. El fútbol es fútbol. Y cuando se habla de fútbol está bien. Las otras son tonterías. Coincido totalmente. Coincido totalmente. Y te voy a escribir cuando me vaya. Yo el 6 de septiembre me voy a estar quedando en Verona. Cuando me vaya a Napoli, que seguramente voy a hacer algo con el club. Nos juntamos a tomar unos mates. Llevo una yerba buena que no te caiga mal al estómago. ¿Te va? Dale bárbaro, perfecto. Bueno, Dieguito, te mando un abrazo enorme, amigo. Cuídate mucho y que sigan los éxitos. Chao, loco. Abrazo grande para vos y a todos los éxitos. Cuídate. Chao. 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 Gracias.